Bueno, Casulina, te voy a despedir en mi programa. Gracias por venir a mi living, hablamos de todo. No, de verdad, sos de las artistas que más amo, que más admiro. Gracias por venir a mi team. Un placer. La gente debe estar muy agradecida que te vio con la voz. Me encantaste de ver estas bestias. Yo me voy y me pongo una panadería ahora.